Se conoció oficialmente de qué modo aumentará en 2024 el impuesto inmobiliario rural para la provincia de Córdoba e igualmente el impuesto inmobiliario urbano y el impuesto a los automotores, entre los más importantes. La información se oficializó al ser presentado el proyecto de presupuesto 2024 para la provincia de Córdoba y por ende los alcances del impuesto inmobiliario rural para el cual, como primera novedad, se amplían de 2 a 5 las categorías de segmentación de productores propietarios para el tributo y se estableció que en las tres primeras de ellas el gravamen no podrá exceder el índice mayorista de precios agropecuarios. La presentación del proyecto de presupuesto de Córdoba para el 2024 estuvo a cargo del ministro de Finanzas Osvaldo Giordano en la legislatura provincial. También es importante señalar que a diferencia de años anteriores para otros principales tributos como el inmobiliario urbano y automotores el paquete impositivo no fija topes porcentuales fijos de incremento sino que se toman índices variables en función del movimiento inflacionario. Y complementando todo lo que acabamos de informar acerca del Impuesto Inmobiliario Rural 2024, Agroverdad entrevistó al ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano. Ministro Osvaldo Giordano, se acaba de presentar el presupuesto para el año 2024, dos novedades con respecto al inmobiliario rural. Nos gustaría que nos detalle cuáles son esas dos novedades. Mira, básicamente se mantiene la regla de que el impuesto es un porcentaje de las valuaciones, se mantienen las valuaciones del año 2020 y se actualizan por un coeficiente, de manera que es algo que pedían las cámaras empresarias del sector y por otro lado se segmentan cinco grupos con alícuotas distintas según la magnitud del inmueble. Tal vez lo más importante, la novedad más importante es que la multiplicación, digamos, de la alícuota por el valor del inmueble, en el caso que dé un valor del impuesto superior al que pagó este año, que crezca más que el valor de la producción agropecuaria, el precio mayoritario agropecuario, se va a tomar como tope la evaluación del índice de precios mayores. Entonces el productor tiene la tranquilidad, la garantía de que en términos de producto no va a pagar más que este año. Con respecto a lo primero entonces, de tres a cinco grupos es la ampliación, sobre todo en la parte de los grupos más grandes, tengo entendido que es así. Exactamente, se han segmentado las propiedades más de mayor valor, el grupo tres, digamos, que era de mayor valor en tres grupos a los fines de ser más justo, digamos, en la escala de alícuotas. El tope antes era de 200 hectáreas hacia arriba y ahora es de 200 a 500 y de 500 a 1.000, esa es la ampliación, Ministro. Exactamente, sí. Evidentemente esta cuestión de tomar como tope el índice de precios mayoristas agropecuarios tiene que ver, como usted lo detallaba, con la gran incertidumbre que hay en el contexto macroeconómico. Sí, efectivamente, cualquier número que pusiéramos, seguro que nos equivocamos porque es imposible hacer una proyección, entonces optamos por algo que le dé certeza dentro de la incertidumbre, le dé certeza al productor, que es que sabe que en términos de producto no va a pagar más que este año, por lo menos ya tiene ahí una referencia que dentro de su estructura de costo los impuestos provinciales no van a aumentar. Ministro, ¿esto cómo fue tomado por la ruralidad, por las gremiales del campo, la mesa de enlace, que siempre son los que participan de las reuniones preliminares a la elaboración del presupuesto y sobre todo de este rubro? Mirá, es una vinculación que más directamente tiene el Ministro de Agricultura, pero en general fue relativamente bien aceptado, básicamente porque es algo que venimos con ellos con diálogo de hace mucho tiempo, entonces, por ejemplo, esto de tomar las evaluaciones en el 2020, no actualizar las evaluaciones, este esquema de segmentación y sobre todo esto de que en el contexto de incertidumbre tomemos un índice de precios, es dentro de lo difícil que es la Argentina y todas las dificultades que hay, tenemos la mejor opción y creo que ellos también lo entendieron así.